Tenemos el anuncio oficial de un nuevo sobre, así que vamos a ver qué es lo que nos trae. Hola, qué tal, es el Nuno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duo. Y al fin han anunciado el siguiente sobre. Yo esperaba que ese sobre fuera anunciado los últimos días del mes anterior o los primeros días de este mes, pero se esperaban toda una semana. Entonces, igual no sea cada mes los nuevos sobres, igual sea poquito más de un mes. Pero bueno, de todas maneras, este nuevo sobre sale a partir del día 9. Eso quiere decir en dos días, muy poco tiempo. Vale, las cartas recién incluidas en los sobres de selección también estarán disponibles en los sobres maestros. Muy bien, y de todas maneras siempre recuerden que cualquier carta la pueden craftear, la pueden crear, pues. Sobres adicionales a las valientes. El nuevo arquetipo Exohermana, bueno no dice hermana, pero Exorcister, pues. Se une a las filas en forma de un poderoso deck que frena en seco los efectos del cementerio. Es un deck de control más que nada. El arquetipo Cohete también recibirá una mejora en forma de un nuevo monstruo de enlace Borrel. Y vale, te dicen las cartas recomendadas. Exohermana Mikaelis, ahorita las vamos a ver también. Bien, y UR Amo Fulgor Hiperión. No sé por qué no ponen las cartas mejor. En lugar de nada más poner la descripción, que pongan las cartas y ya tú le puedas hacer click en cada una de las cartas. Creo que sería una mejor manera de vender tu pack. Pero bueno. Otras cartas son URs, Dragón, Borrecódigo, UR, Zoroa, el Magistus, UR, Victoria, Ángel de Varentía y etc. Ojo, pensé que ya van a poner 6 cartas porque en las filtraciones habíamos visto 6 cartas. En las cuales, aquí nos están diciendo una nueva carta. Entonces, 2 cartas se quedaron pendientes. Vale, de todas maneras las vamos a ver ahorita. Y también tenemos fin de otros sobres de oferta el mismo día. El día 9 de junio. Máscara del Gobernante, más que velocidad y potencial de fusión. Este es el nuevo sobre que pusieron con el último. Nada más que sabíamos que iba a durar menos por el hecho que nada más eran reimpresiones. Muy bien. Los sobres de selección solo estarán disponibles durante el periodo de venta especificado. Y también otra cosa rara es que, ya lo veíamos por las filtraciones, que este pack muy probablemente iba a llegar solo. Y si llegaba con algo, era algún otro pack de reimpresiones como este, como potencial de fusión. Entonces, es posible que luego también saquen estos packs. Que no se tengan que esperar un mes, sino que con un evento puedan meter algún otro de potencial de sincronía. Potencial de no sé qué. Entonces, con otras reimpresiones. Después, ya estamos viendo más que Konami está cambiando un poco las reglas para que haya siempre más contenido. Pero bueno, vamos a ver lo que son las cartas Valiant Wings. Igual, la misma descripción que acabamos de leer. Y aquí están las cartas, ahora sí. Primero, victoria, la última carta que anunciaron. La nueva carta que tenemos, que no sabíamos que iba a salir aquí. Si se invocaba de manera especial, puedes invocar de manera especial otro monstruo de luz. De nivel 5 mayor desde la mano, pero pierdes puntos de vida igual a su ataque original. Pero también, su ataque original se convierte en el doble hasta el final de este turno. Además de eso, si esta carta en tu zona de monstruos es destruida, puedes desterrar un monstruo hada desde el cementerio. Y luego añadir un monstruo hada con el mismo nivel que el monstruo desterrado de tu deck a tu mano. Realmente, puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno. Decente para los decks de hadas. También tenemos a la Exorciste Mikaelis. Necesitas dos monstruos de nivel 4 para hacer este rango 4. Es genérico. Y dice, no puede ser destruido en batalla con un monstruo convocado de manera especial. Desde el cementerio únicamente. Ya, lo hubiera sido mejor nada más de manera especial. Pero bueno. Solamente puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno. Si tú controlas esta carta que fue invocada por Exit este turno. No, usando Monstruos Exorcister como materiales. Efecto rápido. Puedes seleccionar una carta que controle tu oponente. O en su cementerio, destierralo. Puedes acoplar también un material de esta carta. Y añadir una carta de Magio Trampa Exorcister desde el deck a la mano. Ok, entonces básicamente si o si quieres hacerla con Exorcister. La verdad es que aunque sea genérica. Pues prefieres hacerla con Exorcister. Si no, los efectos no sirven pa' mucho. Vale, y recuerden. Estas son las cartas que nos aseguraron que sí van a venir. Obviamente no sabemos qué otras cartas van a venir. Ni tampoco sus rarezas. Pero pues estas se infieren. Ya que por ejemplo las Exorcisters. Pues sí, para que uses sus efectos. Necesitarás varias de las Exorcisters, ¿verdad? Y suponemos que también van a venir los demás Exorcisters. Sus cartas de Magio Trampa y todo eso. Bueno, también de una vez ya digo. Sterry Knight. Pues aunque no aparezca ningún Sterry Knight. En la misma descripción decía Sterry Knight. Así que pues sí, si esperamos que sea esto. También decía lo de Rocket. Entonces también esperamos un poco de esto. Y más agentes que hay por aquí. También esperamos un poco de agentes que hay más por abajo. Vale, así que prácticamente todas estas cartas son muy probables a salir. Vale, entonces continuamos con el Zoroa de Magistrus Daimon. Monstruo de nivel 8. Necesitas un Tuner lanzador de conjuros más otro monstruo que no sea cantante. Si esta carta es invocada por sincronía. Puedes equipar un monstruo Magitus desde el Extra Deck a esta carta. Ok, not bad. No necesitas usar un recurso. Y tu oponente no puede activar cartas o efectos de monstruos con el mismo tipo. Ya sea Fusión, Synchro, Exit o Link. Que el monstruo Magitus que está en tu zona de cartas de Magia y Trampa. Ok, iba a decir equipado esta carta, pero no. Porque también podría ser que tengas otros equipamientos de otros monstruos. Y también los va a contar. Muy bien. Esta carta está en tu cementerio. Puedes seleccionar una carta Magitus que controles. Destrúyela. Y si lo haces, convoca esta carta de modo especial. Donde puedes usar este efecto una vez por turno. Not bad, se revive. Pero también es únicamente para su arquetipo. Vale. Luego tenemos al Master Flare Hyperion. Ese es un cantante más un monstruo que no sea cantante. Hadas. Puedes enviar un monstruo agente. O un monstruo que mencione el santuario en el cielo. Desde la mano, deck o extra deck al cementerio. Hasta el final del turno. El nombre de esta carta se convierte en el nombre del monstruo mandado. Y reemplaza este efecto con ese efecto. Con el efecto del monstruo. Cuando tu oponente active una carta o efecto. Efecto rápido. Puedes desterrar un monstruo hada desde la mano o cementerio. Luego seleccionar una carta en el campo. Destiérrala. Realmente puedes usar cada efecto una vez por turno. Ok, not bad. Lo mejor de todo es que lo de copiar efectos es hasta el final del turno. Entonces lo del efecto rápido siempre lo vas a tener en el turno del oponente. La veo muy bien. Y es más... Un poquito más genérico. Digo, obviamente es más para monstruos hadas. Digo, sin estar contando el efecto de copiar los efectos de los agentes. Pues, solamente por el efecto de desterrar. Not bad. Luego tenemos el último monstruo. Borealcoat Dragon. Es un Link 3. Necesitas 2 plus monstruos de efecto. Quiere decir, puedes usar un Link 2 más otro monstruo de efecto. Esta carta no es destruida por efectos de cartas. Mientras un monstruo Link apunte a él. Ok, entonces es recomendable más hacerlo como un segundo monstruo Link. ¿Vale? Pero donde puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Al principio del Damage Steps, si esta carta fue invocada por enlace usando 3 monstruos como materiales y este batalla con un monstruo oponente, puedes destruir todos los monstruos en el campo. Not bad. Nada más que tienes que entrar a batalla y todo eso. Puedes desterrar esta carta en el cementerio. Destierra un monstruo de oscuridad con 3.000 o más de ataque en el campo. Y si lo haces, invoca de modo especial un monstruo topologic desde el extra deck o cementerio. No está nada mal. Este creo que es el más genérico de todas las cartas que hemos visto. La verdad es que sí destruye todos los monstruos en el campo, incluyendo los tuyos. Así que, bueno. Si tienes un follow-up, o sea, en la Main Phase 2 si puedes hacer algo, pues está bien. Vale, y listo. Como dije, estas son las cartas que sí o sí van a venir. Las cartas que nos confirmó Konami. Estas cartas son pura especulación. Pero de todas maneras, les voy a dejar el enlace en la descripción. Ya que es muy probable que sí vayan a venir. Por si quieren leer alguna de ellas, por si quieren ver el arquetipo Exorcister, se den una mejor idea. Por parte, será todo. Díganme qué opinan en los comentarios si van a comprar este sobre. También les voy a dejar el enlace del video de filtraciones en donde hablamos de las demás cartas. Las que hacen falta. Los Wanderers y los Tokens. Adventurer, pues. Y también ahí vienen las animaciones de estas cosas. Porque creo que cuatro de ellos tienen animaciones, si no mal recuerdo. Y también con el otro sobre ya se dan una idea de si sí quieren este sobre. O mejor se esperan al siguiente. Lo más probable es que el otro sobre llegaría hasta dentro de un mes. Un mes y medio tal vez. Y ya saben, con un mes es suficiente para volver a acumular más de 10.000 gemas. Pero bueno, díganme qué opinan en los comentarios. Por parte, será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Ya saben que para cualquier noticia, cualquier filtración del juego. Están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!